Música Hace dos años que venimos trabajando muy bien, estamos compitiendo en AFA, ¿no? Y bueno, llevar a los chicos a que puedan lograr el objetivo de llegar a primera es muy lindo. Música Nosotros tenemos muchos proyectos, tanto de traer jugadores y poder capacitarlos para que lleguen a primera acá en el club, llevarlos a que puedan jugar en otros equipos también. Y lo principal que hacemos nosotros, que te lo quiero decir, es poder traer la mayoría de chicos posibles a que vengan a entrenar a Crucero del Norte y sacarlo de la calle y que vengan a hacer un deporte, que estudien y que salgan chicos derechos de acá porque creo que la base que nosotros les damos acá en la institución es muy buena y si no juegan en Crucero el día de mañana serán buenas personas, ¿no? Música 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 Música